Ahorra como los chinos. 10 secretos de la sabiduría financiera china. Es de conocimiento que las personas de la comunidad china tienen una capacidad para ahorrar increíble. Junto con la comunidad judía son algunas de las culturas que siempre están emprendiendo negocios. Este modo de manejar el dinero que ha pasado de generación en generación de padres a hijos tiene su trasfondo en la historia. Estos métodos que utilizan para manejar el dinero fueron creados para confrontar tiempos de crisis, tiempos de escasez de recursos económicos y es que cuando el futuro se ve incierto se tiende a guardar y a gastar lo menos posible. Es por esto que sin importar el país donde viva la persona por su cultura, desarrollan hábitos para gastar muy poco, prefieren gastar solo en lo esencial para vivir. Debido a esto pueden ahorrar grandes sumas de dinero, lo que les permite alcanzar objetivos a largo plazo. Si has observado a la comunidad china en tu país habrás notado que mantiene un estilo de vida diferente y esto hace que maneje el dinero de una forma diferente. Toma papel y lápiz, la filosofía china para ahorrar más. Es lo que te faltaba conocer para poder hacer más con tu dinero y dejar de desperdiciarlo. Hoy te hablaré de ahorrar como los chinos y sus 10 secretos de la sabiduría financiera china. Número 1. Ahorra 24-7. Ellos no aplican tanto la regla del 50-30-20 que es una de las técnicas de ahorro, sino que destinan gran parte de su salario para ahorrar. No tienen porcentaje en específico, simplemente utilizan una parte de sus ingresos para gastos generales y la otra parte se va al ahorro. También son cazadores de ofertas. Un punto súper importante también de los chinos es que siempre están buscando oportunidades de ahorro. Por ejemplo, comprar prendas de segunda mano. Cada que pueden buscan promociones y buscan réplicas de los objetos que quieren comprar. Número 2. Negocian precios. Una de las características que sobresalen de los chinos al momento de ahorrar dinero es su habilidad casi nata para negociar precios. Muchas personas se apenan si quieren pensar en pedir un descuento. Sin embargo, ellos saben que existe un precio de lista o de etiqueta. Y un segundo precio más bajo que el primero precisamente para personas que buscan ofertas o descuentos así sean mínimos. Piensan que lo peor que les puede pasar es que les digan que no. Y es que no importa si hablamos de comprar una vivienda o de un auto de segunda mano. Esta habilidad se puede aprender y garantiza el ahorrar muchísimo dinero en toda una vida. Número 3. Compran barato y poco frecuente. Los chinos conocen perfectamente la diferencia entre un deseo y una necesidad. Y el costo en dólares para cubrir esas necesidades lo mantienen bien calculado. Compran marcas privadas o marcas blancas. Estos son productos genéricos que crean los supermercados para dar una opción más económica a los clientes. Pueden ser productos como el aceite, el arroz, huevos, papel higiénico, cereales, productos de limpieza, detergentes, entre otros. Ellos saben que estos productos satisfacen las necesidades así como los productos sustitutos. Y a lo largo de una vida pueden representar enormes sumas de dinero ahorradas. Otro truco que utilizan es con la ropa. Por lo general tienen una vestimenta sencilla y no gastan en ropa de marcas costosas. Muchas veces las personas invierten mucho dinero en ropa y no está mal, siempre y cuando sea para cuidar su imagen pulcra y así vender su marca personal. Pero cuando se sobrepasa el límite de necesidad y se vuelve un lujo desequilibrado, se puede gastar mucho dinero en vez de invertirlo en uno mismo. Igual pasa con los celulares. Cambiar de celular con alta frecuencia es un gasto, a menos que sea utilizado como herramienta de trabajo. Los chinos prefieren ahorrar en este tipo de lujos, comprar lo adecuado a sus necesidades y esto les permite ahorrar grandes sumas de dinero. Número 4. Compran al contado. Este es uno de los puntos que los definen de los occidentales. Ellos dicen si no lo puedes pagar en efectivo no te lo puedes permitir. Esto lo aplican por ejemplo en la compra de un automóvil. No usan préstamos, compran al contado y haciendo esto ahorran una gran suma de dinero en intereses del banco y en los gastos de índole legal relacionados al préstamo. Número 5. Cocinan en casa. De ser posible, los chinos siempre cocinan en sus casas y se alimentan de comida casera. No solo porque consideran el momento de preparación como un tiempo de relajación, sino porque también se ahorran mucho dinero al comprar los alimentos y materias primas por separado para luego armar los platos. Número 6. Reutilizan y reciclan. Reutilizar botellas, envases, cajas, vestimentas y demás objetos de uso diario no solo ayuda al medio ambiente, sino también al bolsillo. Para los chinos, reciclar y darle varios usos a una misma cosa es una filosofía de vida que permite ser ecológico y ahorrar dinero. Número 7. Adquieren solo deudas útiles. Si bien endeudarse está visto como algo malo, lo cierto es que en algunas ocasiones hasta puede ser rentable, siempre y cuando el dinero conseguido se utilice para inversiones y no para gastos de placer. Los chinos conocen bien este mecanismo y solo adquieren deudas útiles que no atenten contra la economía personal. Número 8. Mantienen una vida austera. La vida de los chinos debe ser sencilla, simple, minimalista. Ser austero significa que uno puede vivir con lo mínimo, indispensable y aún así ser feliz. De esta forma se logra ahorrar todo el dinero que normalmente se destinaría a lujos innecesarios que solo brindan un placer de corto plazo. Número 9. Aplican el trabaja duro o vete a casa. Para los chinos el resultado de su éxito se mide por la suma de sus esfuerzos. Los chinos no tardan un montón de tiempo para pagar sus deudas. Ellos no llegan al extremo de esconderse de los del banco y es muy raro que pidan dinero prestado a alguna institución bancaria. Saben el significado de una deuda y las consecuencias que les genera al presupuesto mensual. Dato extra. Todo empieza por la educación. Los chinos saben que transmitir el hábito del ahorro a las futuras generaciones les ahorrará una preocupación en el presente. Por eso creen que nunca es tarde para empezar a ahorrar y a cuidar el dinero. Pero es mejor empezar joven y los expertos dicen que el momento ideal para aprender es en la infancia. Ya que de esa forma las personas pueden comenzar a realizar buenas prácticas que se convertirán en hábitos. Y mantienen una mejor relación con su dinero porque entienden lo que vale y lo difícil que puede ser ganado. La mayoría de las personas en el mundo occidental trabajan para consumir y tener lujos. En cambio los asiáticos trabajan para ahorrar. Ellos saben que el trabajo duro da dulces recompensas. Lo que se traduce en un futuro tranquilo. Ellos tal vez vivan en no muy buenas condiciones al inicio durante esos años en los que se están forjando un lugar en los negocios. En este tiempo ellos dedican muchas horas al trabajo para ahorrar todo lo que pueden y así iniciar su negocio. Además los chinos son cooperadores entre ellos y crean lazos de confianza que les permite prosperar en complicados escenarios. Saben que apoyar a su compañero es una inversión a largo plazo. Los grandes empresarios chinos llegan a tener ese nivel de éxito en cualquier país porque se apegan a sus creencias. Que pudiéramos denominar en los mandamientos o principios que siguen los chinos a la hora de crear una empresa. Reducir la inversión inicial. Para empezar la clave está en encontrar un buen local comercial pero barato. Empezar cuanto antes. Los chinos se plantean una meta y ahorran todo lo necesario para juntar el dinero. Una vez que completan su capital inicial empiezan su negocio sin darle tantas vueltas al asunto. Estar siempre abiertos al cambio. Su cultura es desapegada. Cuando un negocio no marcha bien sencillamente lo cambian. Se adaptan fácilmente a los cambios, a las nuevas tendencias y a cualquier novedad en el entorno. Ser ambicioso. Son poco conformistas. Siempre están buscando expandir sus negocios y empezar nuevas empresas. Seleccionar al personal adecuado. Prefieren trabajar con otros chinos porque encuentran en ellos la eficiencia y el compromiso que requieren sus empresas. Su cultura es la de trabajar por objetivos y no por horas o por días. Un interesante concepto poco visto en la cultura laboral de nuestros países. Paga tus impuestos, aunque nadie se lo crea. Les gusta ser tratados con igualdad por las leyes del país donde operan. Y no buscan que se les otorgue algún tipo de beneficio o régimen especial. Tratan de hacer las cosas legalmente y con ética porque saben que de esta manera sus negocios serán sostenibles. Estar siempre en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. Cuando un nicho de mercado ya está saturado salen a buscar nuevos mercados. La filosofía de vida asiática es ejemplar en muchos aspectos, incluyendo las finanzas personales. En este caso los chinos tienen una serie de hábitos y costumbres económicas que les permiten ahorrar hasta un 47% de sus ingresos mensuales. Por supuesto esto es con gran esfuerzo y empeño, pero sobre todo con la visión de un buen futuro. Existe un proverbio chino que dice que si algo no suma no debes dejar que reste. La sabiduría china te invita a buscar oportunidades allá afuera y no esperar a que las cosas lleguen hasta tu puerta. Uno tiene que encauzar ese cambio que necesitamos. Muchas gracias por visitar el canal. No te vayas sin dejar tu huella en ese like. Suscríbete y activa la campanita para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido. Nos vemos en el éxito. Hasta la próxima. Gracias.